La reducción de diputados y el cambio de fórmula para asignar legisladores a un partido en El Salvador supone un impacto para la pluralidad política del país, porque beneficia al partido del presidente Nayib Bukele y reducirá en un 50% los partidos con representación en el Congreso, dicen organizaciones. Lo que tendríamos es que solamente el Pleno estaría integrado por cinco fuerzas políticas y de estas cinco fuerzas políticas del partido Nuevas Ideas podría concentrar hasta el 83% de la cuota de poder. En un escenario de este tipo lo que tendríamos es un sistema de partidos políticos hegemónico. El gobierno asegura que las reformas significarán un ahorro para el país y que no afectarán la participación política. Es que aquí a nadie se le está prohibiendo competir, a ninguna persona, a ningún partido político. Otras ONGs advierten que los cambios electorales impulsados por el gobierno de Bukele y aprobados de manera expedita afectan a las minorías. Yo no descarto que en el sistema salvadoreño se sigan haciendo reformas precisamente en este sentido para concentrar cada vez más el poder. A pesar de las críticas, las medidas implementadas por el gobierno salvadoreño tienen respaldo popular, según las últimas encuestas. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.